Con gran orgullo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, homenajearon a 13 oficiales de seguridad merecedores de la medalla al valor. Respondieron a balaceras en escuelas, robos a mano armada, toma de rehenes y secuestros, incendios provocados y violencia doméstica. Entre los condecorados estuvieron los efectivos Jason Salas, Robert Sparks y el capitán Raymond Buttonfield, que pusieron en peligro sus vidas durante una balacera en la Universidad de Santa Mónica. También se rindió un homenaje póstumo al sargento Robert Wilson III. Dio su vida cuando dos hombres abrieron fuego en una tienda de juegos de video, mientras el sargento Wilson compraba un regalo de cumpleaños para su hijo. Obama también aprovechó la ceremonia para decir que continuará presionando al Congreso para que el sistema de justicia penal sea más justo y que los oficiales tengan los recursos que necesitan para hacer su tarea. Hace unos minutos promulgué un conjunto de proyectos de ley para proteger y honrar a nuestros oficiales, incluido uno que ayudará a los departamentos estatales y locales a comprar más chalecos antibalas. Todos los condecorados fueron nominados por la más alta autoridad de sus agencias, recomendados por la Junta de Revisión de Medallas al Valor y citados por la Secretaría de Justicia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.